Tengo un frío enlatado en mi corazón Es el recuerdo y el paso del tiempo No puedo esperar mi canción Todo se está yendo y no puedo Retenerlo por más tiempo Es la ley del mundo, yo no lo manejo Son asuntos que yo no llevo Ten piedad, mi poder supremo Ten piedad, mi poder supremo Tú que ordenas los astros y el cosmos Reservado el lugar donde vamos todos Dejaré de llorar, reposo en tus brazos Me quedaré dormido como un niño Despreocupado entonces ven a buscarme Eh, llévame en ese instante Ni después, ni antes Ni después, ni después, ni después ¿Por qué?